no voy a subir un poquito la resolución del dynamics aquí empieza a suavizar y ya está es que no necesito más para eso ha visto una vez otra vez o duplicamos hacemos z remesher me quedo con esto solo podemos borrar esta o cancelar llevárnoslo a la carpeta de antiguos lo que caray lo hago directa que venga y ahora aquí vamos a activar z remesher con simetría perfecto bien yo creo que puedo marcar aquí estos planos puede hacer con control shift slice curve vamos a trazar una línea por aquí vale algo así esta la puedo marcar directamente y lo otro tal cual está de tarima es el tipo sin que suavice estamos police by groups para que me marque esa línea un poco más fina y ahora sí activo la máscara por poligrupos voy a suavizar un poquito de esa forma y de la máscara me gusta un poco más de tarines de nuevo bien bien nos vamos a añadir ahora aquí algún mechón a lo mejor que sea este mechón y que baje por aquí o lo hacemos con formas diferentes vamos a añadir en otras las seleccionados y algo parecido a lo que ya hemos hecho nos venimos por acá pero no veo muy bien en la referencia pero yo creo que tiene como esta forma voy a coger el vent curve vamos a doblarlo así y es como si tuviera una forma una cosa parecida es un nivel más para que me a gasto curvo cambio el tamaño aquí voy a bajar un poco la resolución para que cambie todo así de forma un poco más progresiva y aquí también le cambio el tamaño pero voy a dejar ahí aceptamos y ahora con el móvil le damos un poco de forma de tarines de ser buscamos que esto quede un poco más redondeado pero yo creo que sí que hace algo similar a esto algo así podemos meterlo aquí para acá y luego hacemos otro método y le voy a dar un cambio así un poco más brusco así que voy a utilizar backlist max de nuevo con el move tiramos de esto para abajo para que se rellene esa zona y voy a tener aquí este cambio de plan volve eso me gusta bien quito el backlist más tan estándar marcamos por aquí y no sé tal vez puedo hacer lo mismo con snake o que dice que funciona mejor para sculptres pero ahora mismo marcamos esto así y aquí sacamos otro mechoncillo para afuera no tenemos resolución así que puede activar dañames con el police que se empiezan a marcar en las cosillas ahora mes de nuevo que me deje sacar esto y este lo vamos a marcar así y este lo vamos a marcar así pero de momento lo voy a dejar todo un poquito más un guardito para ir y aquí le voy a hacer esto para que se marque más brusco esta parte de aquí suaviza todo esto con el pin vamos a marcar este cambio en vez que nos vamos ayudando del police que tiene el dynamics para marcar más los cambios de plan pues de momento esto lo voy a dejar así voy a aplicar eso sí un zeta remecer la cual está ok muy bien y lo que sí que puedo hacer es marcar esto en dos poligrupos diferentes con esta modelo poligrú flat island bien pincho arrastro mira que hay colores y siempre coge uno súper parecido yo arrastro pincho y arrastro me da igual que no sea totalmente preciso porque si puede seleccionar el smooth poligrú para marcar esto pero no tendría ningún problema y seguimos seleccionando esta pincho de arrastro estoy todo el rato pinchando y arrastrando venga por ahí ya me valdría y aquí sí que voy a marcar con un poco más de precisión este cambio de aquí entonces lo que voy a hacer una selección temporal presionado al y que a menos selecciona y por aquí también seleccionamos por aquí pero ya podemos pinchar y arrastrar como hacíamos antes de decir clic para capturar venga pues ya no me complico más la vida zeta remecer keep groups que lo suavice si quiere muy bien ya lo tenemos entonces podemos hacer ahora police by groups y se marcan eso luego ya puedo estirar los mechones para el poco de police para que no quede todo tan tan marcado y police by groups poquito ahora suavizamos a mano y listo suaviza un poco y así tenemos un poco más de control que con los tiradores venga pues me quedan estos mechones de aquí vamos a hacer un mirran well ya tenemos esa parte y lo que digo nos quedaría este mechoncillo de por aquí que va por encima de la oreja pero pues se me acaba de cerrar de tabras y como no tenía nada guardado pues he tenido que volver a repetir pero no me ha quedado igual pero bueno vamos a hacer esta parte de aquí ahora así que vamos a añadir una esfera la seleccionamos y ahora no me voy a complicar la vida la voy a esculpir directamente vamos a modificar la así la voy a colocar aquí con el move presión o alt y me llevo esto para de si avisamos le vamos a dar esta forma así alrededor alrededor de la oreja simplemente vamos a hacer el blocking luego yo creo que lo voy a funcionar más o menos todo de tap y measure mirror and well esta anterior también mirror and well mirror mirror and well eso tengo que cambiarlo un poco pero ya más o menos va estando y ahora me faltaría de la coleta y esa especie de abanico que tiene por ahí de encima es lo que vamos a hacer ahora entonces añadimos de nuevo una esfera la seleccionamos la estrechamos y ahora presionando control hacemos esa forma ya directamente así la simetría zeta remeser vamos para acá un poquito más pequeño y ahora sí que voy a utilizar vent curve damos un toque más de resolución y aquí en el tirador verde lo deslizamos hasta que ponga un 1 que es que está trabajando en simetría damos esa forma aceptamos expresamos aunque está un poco demasiado volvemos al vent curve le damos más resolución porque quiero llevarme estas puntitas hacia adentro como está en la referencia pero no lo voy a hacer con el vent curve sino que vamos a hacer una máscara directamente además recta así una simetría activa un clic para suavizar invertimos la máscara colocamos aquí el gizmo reseteamos los ejes y nada directamente por lo gira dentro lo llevamos hacia acá para que se suavice esa parte vamos a avisarnos un poco mismo con eso sería suficiente y luego ya le daremos la forma de a lo que sería el peinado en sí porque esta parte va a salir como algo así pero ahora solamente me voy a centrar en lo que sería el blog en sí lo dejamos ahí pero aquí no me gusta nada ley tanto el w dynamics es que esta parte de aquí no me gusta nada nada que la voy a planar vamos a dejar así de momento y ya está de momento así se queda venga pues eso ya va estando y ahora vamos a hacer la parte de la coleta venga pues esta como es prácticamente un cubo en lugar de hacerlo con una esfera como estamos añadiendo hasta ahora vamos a añadir pues eso un cubo seleccionamos hacemos un groups by normals y ahora hacemos z remeser manteniendo los grupos que no suavice nada ahí está si tenemos una estructura bien limpia venga el gizmo lo dejamos como está y vamos por acá y vamos más pequeño bastante más pequeño pero más largo venga y ahora con el gizmo orientado tal cual estaba vamos a coger el deformer seleccionamos voy a seleccionar más lazo selecciono alt control selecciono esta parte y la vamos a hacer más pequeña desde la escala así cambian todas las direcciones ok ahora esta va a ser la forma básicamente selecciono esta parte me la llevo para acá venga que enganche ahí perfecto y ahora para hacer esta otra forma un poco más gruesa vamos a venirnos a aceptamos primero y vamos a modificarla directamente haciendo la máscara control selecciono ahí invierto o infinity grande y hacemos esto no nos complicamos más la vida ya tenemos eso bien pues venga ahora ya tenemos los poligrupos separados y quiero este en un poligrupo diferente pues venga poligroup flat island lo selecciono control shift click autogrupos para tenerlo en poligrupos diferentes también incluso puede darle a que active el suavizado por poligrupos y ya está vamos a simetría repetimos lo llevamos a la mitad tal vez está un poco bajo voy a dejar esta carga poligonal de nuevo con el move infinity le damos de esa forma curva bien que podemos probar a eliminar esto por ejemplo insert alt click para que sea redondeado alt click no me gusta así que voy a añadir un level level edge parcial subdivisión dinámica a ver como queda bien venga lo voy a dejar así y podemos suavizar un poquito a más vale vamos pasando aquí por los bordes tendrá un poco más